Nos encontramos nosotros con don Juan Russo. Juan Russo es uno de los que están aquí con un stand dentro de Sevilla de Boda y lleva concretamente algo realmente muy novedoso, que son los drones. Los drones es algo muy particular. Esto que hoy dice de volar no solamente vuela, sino que hace fotografías de gran calidad y sobre todo lo utilizan para hacer tomas, para películas, documentales y ese es el futuro de lo que se está haciendo. Aquí vemos unos drones realmente espectaculares, dotados de una óptica extraordinaria con unas máquinas sensacionales y con mucha potencia. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Explíquenle un poco el mundo del drone. Bueno, los drones es un mundo nuevo que se ha incorporado al tema de las bodas para intentar aumentar la calidad y que la grabación sea más de tipo cinematográfico. La verdad es que aportan mucho a la grabación, no solo calidad, sino un punto de vista totalmente diferente aunque la parte, digamos, no positiva es que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque son aparatos que tienen cierto peligro. Esto es una auténtica profesión y una profesión realmente de auténticos pilotos. Esto no es un juego. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Para poder tener un drone y mucho más a nivel profesional, primero hay que ser piloto, hay que sacarse la titulación y después hay que tener una empresa de operador de firmación aérea. Todo ello habilitado por Fomento, por AESA y si no es así, no estás dentro de la legalidad. Esto es posible, es viable, es posible comprarlo, me refiero, el servicio o está fuera de precio. No, 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 es mucho más asequible de lo que todo el mundo se cree. Muchísimo más asequible, sobre todo para grandes producciones, incluso vídeos corporativos de pequeñas empresas. Es mucho, es súper asequible. El tema está en que es que no lo saben. Es que se creen que esto es una tecnología muy pionera, pero muy cara y no es así. También da unos resultados espectaculares a unos precios infinitamente inferiores que antes había que hacer con helicópteros o con avionetas y costaban 10 veces más. Bueno, la firma ruso está muy prestigiada en el mundo del drone porque la gente sabe la calidad de trabajo que hace. ¿Qué óptica es la que utilizáis? Bueno, depende del aparato. Este aparato en concreto se monta en uno de los drones grandes. Tiene una óptica muy básica porque lo que vamos buscando es un peso muy reducido y es una cámara especial que va preparada sobre todo para el tema de sensibilidades muy altas y poder grabar por la noche o en sitios de muy poca luz sin iluminación artificial. Después se pueden montar otro tipo de cámaras, cámaras más de vídeo más normales o hasta cámaras de cine que ya hemos hecho varios largometrajes. También hemos hecho cortos y documentales que dependiendo de la producción nos adaptamos a la producción, el tipo de imagen y el tipo de formato que quieren hacer. Juan, si supieras buscar algún documental o algo que la gente hubiera visto y que tú has hecho. Sí, bueno, tenemos el largometraje de Wilmen, el último bosque mediterráneo que hicimos el año pasado. Este año estamos ya con otra película sobre la temática de los lobos y estamos ahora mismo implicados en una serie de televisión que es Andalucía Natural que se está ahora, ya va por el segundo capítulo y que esperemos que sea un gran éxito. Hasta ahora lo ha sido. ¿Cuáles son los sitios más raros donde has volado? Uf, he volado en sitios rarísimos, desde interiores de congreso, hemos volado en parques nacionales por supuesto con las autorizaciones, la verdad que es sitio de lo más variado posible. Hasta hemos hecho una clínica dental, los interiores de una clínica con el dron, volando con el dron y la verdad que los resultados han sido buenísimos. Bueno, el dron es un mundo apasionante porque es muy versátil, se pueden hacer muchísimas cosas desde ras de suelo y sobre todo lo que a uno le sorprende es la gente que son unos grandes profesionales.